¿Qué es la oferta de la oferta de la oferta? ¿Qué es la oferta de la oferta de la oferta? La oferta de muchísima importancia es los 3 kilómetros de túnel Caracoles, que lo que van a permitir es que sin interrumpir después podamos trabajar en la segunda parte. Es integral el proyecto que es mejorar el túnel actual, el túnel Libertadores. Entonces tenemos, desde que se comience la obra, hace un poquito más de dos años de corregir Caracoles, de terminar con un túnel o con un sistema de túnel es mucho más a la altura de los tiempos actuales, con galerías de interconexión. Si hay un accidente, hay backup, hay tres galerías de interconexión peatonales y dos galerías para vehículos. Bueno, da condiciones de seguridad mucho más claras. Todo el corredor, este también es una obra con financiamiento del BID, hay que recordar que esta obra también tiene el componente del lado chileno, pero también fue una obra que estuvo estudiada, la parte técnica de la obra tenía que tener un visto bueno en forma conjunta. Entonces se trabajó con los dos países, también falta la parte de la licitación, no conozco ya los tiempos de la licitación del lado chileno, pero tiene financiamiento del Banco Interamericano. ¡Gracias!